Gran Cortamonte y Carnaval Jaujino Patrimonio cultural de la nación Y sin olvidar nuestras costumbres y raíces Este domingo 29, 29 de marzo En el campo deportivo Alcámpoles Paradero 12, Carretera Central, Santa Clara Habrá más de 20 montes millonarios Llega la banda internacional ¡Súper Sonora Collida! ¡Los originales! ¡La banda! ¡Sinfonía Nazarena de Agulla! ¡Los Nenes del Amor! Iniciamos a las 8 de la mañana con Gran Campeonato Relámpago De fútbol 6 en 3 campos sintéticos Inscripciones limitadas al 999-335-991 920-61-4870 Habrán ricos platos típicos Truchada Acuy con maní Caldo de mote Pollada Y su cervecita heladita Este domingo 29, 29 de marzo Todos al Gran Cortamonte Y Carnaval Jaujino En el campo deportivo Alcámpoles Paradero 12, Carretera Central, Santa Clara Invitamos a todos nuestros amigos De la Quebrada del Mantaro Chacapalpa San Juan Acoya Matachico Matagrande Chocla Pampa Pasco Miraflores Todos los distritos de Jauja Los esperamos Morными Lav establishes Bárbara Bárbara Kaydines La Gracias por ver el video.